Yo le tiraba ya capturas. Está dormido y es de primera G. Sí, es superfácil de capturar este poque. Pero es que es una mierda, ¿verdad? Sí, pero puedes aprovechar y ponerle el nombre de alguien que te caiga mal para generar bif y algoritmo, como le gusta a tu editor. A ver, madre. ¡Yo soy Jacinto el Grande! ¡Toma! Y serás imbécil, Jacinto. Todos mis antepasados son judíos. ¿Ah, sí? ¡Pues mira lo que tengo! ¡Ay! Nomura.